Ahora al colegio Ahora al colegio Todos vamos a volver Y los deberes Todos, todos vamos a aprender Una linda maestra Nos dirá que hacer El rock de la coca Les tienes que aprender El rock de las vocales Se empieza a conocer Hablando todos juntos Como hicimos ayer Y venga ya Enróllate Y ahí, que es para ti Y no, no soy yo La O, la U, 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 la La U, 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 la HU. Dímelo tú. La du, la du, la du La du, la du, la du Venga ya, venga ya, la e, la e, la e, el no la te, la te, el no la te La i, la i, la i, para ti, para ti, para ti, la o, la o, la uso yo, yo Pero la u, usala tu, usala tu, tu, tu Pero la tú, úsala tú, úsala tú, tú, tú